Nos dio la Border Patrol una lista de equipo que necesitábamos, como este tipo de calzado, todo terreno para poder caminar entre piedras y arena. Así es como llegamos saliendo el sol al otro lado de la frontera Santa Teresa, a recorrer junto a la patrulla fronteriza, el peligroso desierto entre Chihuahua y Nuevo México. Y en poco tiempo, localizamos un grupo numeroso de viajeros. Son bastantes personas. ¡Hey! ¡Alto por favor! Estamos llegando a un lugar donde vean ustedes la cantidad de migrantes. ¿Cómo están? ¿De dónde vienen todos? ¿De Ecuador? ¿Pública Dominicana? ¿Está bien? ¿Todos están bien? ¿Todos se encuentran bien? Sí, gracias a Dios. Veo niños. ¿Cuántos niños vienen? Dentro del grupo viaja una pequeñita de siete años de Bolivia. Hace unos minutos la pequeñita. Lamentablemente estaba llorando, está preocupada, está triste, asustada de todo lo que ha vivido. Viaja con su mamá. Bajo los intensos rayos del sol, a una temperatura que superaba desde muy temprano los 40 grados. ¿Cuánto llevan sin tomar agua? ¿Algunos días? Pues hemos tenido hambre, golpes, maltratos. Nos cobran mucho dinero. Ellos hicieron el largo viaje, se arriesgaron, pagaron a los polleros y ya cruzaron, pero ahora enfrentarán la realidad por haberlo hecho de manera ilegal, la deportación automática. En los últimos 10 días, han fallecido siete migrantes por el calor en el desierto. Reinaldolar. Fuerza Informativa Azteca.